Poco después, con gran alegría, los tres pequeños patitos comenzaron a nacer. Los patitos estaban tratando de adaptarse al nuevo mundo. Estaban grasnando y caminando hacia mamá pato. Sin embargo, el huevo más grande de todos ellos aún estaba tratando de abrirse, y mamá pato comenzó a preocuparse. Pensó que algo podría estar mal. Ella decidió esperar un poco más. Y por fin, el séptimo y más grande, ya que es que el pato, en particular, no se parecía en nada a sus hermanos. Tenía un cuerpo mucho más ancho y tenía plumas grises y blancas. Los otros patitos comenzaron a reírse de él. ¡Qué patito tan feo eres! ¡No te pareces nada a nosotros! No lo entiendo.